Hola a todos, mi nombre es Hugo Sosa, esto es QPA y hoy miren con quien estoy acompañado, tremendo equipo, Hugo Chubox presente, muchas gracias Hugo por venir al canal, bienvenido. Gracias, alguien, y estamos acá listos para una aventura. Si, vamos a salir a recorrer con el Trap Life también, un poco los alrededores, vamos a estar charlando con Hugo, él nos va a hacer el City Tour especializado con Erudito del Perú, tremendo video. Así es, vamos a visitar muchos lugares, ya van a ver. Y eco-friendly también, en bicicleta y en scooter, vamos, tremendo, esperemos no tener un accidente, por favor, por favor. Pero antes de salir de aventuras tendrías que suscribirte al canal, activar la campanita, dale, porque están viniendo tremendos videazos. Amigos, ¿cómo están? No llegamos muy lejos, estamos en el Parque Kennedy, o sea, avanzamos poco, pero es lo importante que avanzamos. Y Hugo va a responder una pregunta muy importante que tenemos y es, ¿cómo que un parque tan importante en el centro de Perú se llama John F. Kennedy? ¿Por qué no se llama Miguel Grauport? En realidad, el nombre se impuso sobre otro nombre que había antes aquí. Este parque se llama Parque Central de Miraflores. Él falleció en los años 60, asesinado, y aquí en el Perú gobernaba un señor llamado Manuel Prado Ugarteche, que era muy amigo de John F. Kennedy, incluso cuando falleció John F. Kennedy, le hicieron una misa en una iglesia cercana de aquí. O sea, tiene mucha relación, incluso por allá hay una estatua, un busto de ese presidente. O sea que es póstumo el homenaje. Así es. Yo estoy viendo muchos gatos. ¿Por qué hay tantos gatos en el parque? La historia de los gatos. Antes aquí venía la gente y abandonaba a estos animales. Había mucho abandono de gatos y acá venían, se amontonaban aquí estos animalitos. Y hasta que aparecieron personas que ayudaban dándoles comida, bebida, los atendían. Había veterinarios que también hacían labores aquí. Hasta que se formó una comunidad ONG animalistas que venían y cuidaban a estos animalitos. Pero después hubo una ordenanza municipal que decía que ya está prohibido abandonar animales aquí. Es un delito abandonar animales aquí, ya sea gato, perro o lo que sea. Está prohibido. Pero siempre hay animales, siempre van a encontrar todavía gatos aquí. Pero por otro lado también, es como algo ya, un atractivo turístico del parque. Es algo típico, como que ya ahora... Sí, acá han venido muchos influencers de otros países. Solamente para ver un parque lleno de gatos, era el tipo de los videos, ¿no? Sí, 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 sí. Hay videos de un parque lleno de gatos, con muchas vistas. Con millones de vistas, sí. Solamente por los gatos, ¿no? Lo que Uox nos contó es que este es el Girón Champañat, aquí a metros del parque Kennedy. También es conocida comúnmente como la Plaza del Ajedrez. Pero su verdadero nombre es Plaza de Ajedrez Esteban Canal. Quien ha sido un ajedrecista peruano muy importante, chiclayano de origen. Que desde muy niño fue a Europa y practicó el ajedrez con insistencia. Y desarrolló una técnica única, propia. La cual consistía en atacar constantemente al oponente. En la plaza se aprecia un mural con la imagen de Esteban. Y también a Julio Granda, otro gran maestro internacional de ajedrez. Decía algo gracioso, dale. ¿Quién yo diga algo gracioso? Sí, sí, claro. A ver, entretener a la gente. Suscríbete a mi canal. Llegamos hasta acá, hasta este pasaje que a mí me llama mucho la atención, Hugo. Que es un lugar que la gente viene a jugar al ajedrez. Este parque me recuerda mucho, en Estados Unidos hay en Nueva York, hay un parque llamado el Squark Park de Washington, en Nueva York. Y ahí se jugaba también ajedrez así, se juega así, en este mismo estilo. Solo que allá apuestan. Acá no sé si apostarán, habría que ver. Allá se desarrolló Bobby Fischer, un gran ajedrecista estadounidense que fue campeón del mundo. Bueno, y aquí tenemos una versión peruana de ese parque. Hacemos una apuesta, si querés venimos un día, jugamos también. Vos sabés jugar al ajedrez, que solo me he quedado con la play. ¿Tú juegas al ajedrez? Sí, juego al ajedrez. ¿Y sos bueno? Más o menos, tengo un elo, ¿sabes qué es el elo? La medición del rating, mi elo es de 1100, que es un elo respetable. Ah, el que tengo en el Age of Empires, que quede aquí. Te reto una partida de Skacks. Ya, vale. Juguemos. A esta altura del video, amigos, yo ya me siento que estoy metido en la película de los Goonies, con el Dani, con el Chubox Mitokasho, divirtiéndonos por la ciudad. Bueno, Dani, ¿dónde nos trajiste? Este checkpoint es el faro de Milaflores. Lo he elegido porque es uno de los primeros sitios en los que yo vine. Y me parece bonito, además, con la puesta del sol. Así que, bueno, que nos explique el maestro qué hace aquí un faro y todo. Bueno, no, porque está aquí, que si funciona. Los faros es para guiar a los barcos, en la noche sobre todo. Hoy en día, con la tecnología de GPS, ya no es tan necesario. Este faro tiene una antigüedad de casi 100 años más todavía, pero de estar aquí es menos. Este faro se construyó en el sur del Perú, en el puerto de Hilo, en el año 1900. Que fue desmantelado y luego vuelto a construir aquí en Milaflores. 22 metros de altura, aproximadamente, 60 toneladas. Hay una leyenda urbana sobre este faro que lo construyó Gustavo Eiffel. El mismo que construyó... El señor de la torre Eiffel. Claro, el señor de la torre Eiffel que construyó esa torre y muchas cosas en el mundo. Pero hay historias que se cuentan que en realidad no son ciertas. Se dice que Gustavo Eiffel construyó un mercado en Arequipa, construyó otro en Inquitos, construyó otro... Y así hay muchas cosas que se cuentan, pero no todas son ciertas. Y una de ellas, que también no es cierta, es que él construyó eso. Eso es una leyenda que siempre se difunde en medios de comunicación. Incluso hasta una vez yo me lo creyó unos cuantos de esos. Sabes que también me dijeron que la estación de buses de Bolivia la construyó el señor Eiffel. Pero no sé si será cierto. Eso también me lo han dicho a mí. Lo único que sé que lo construyó Gustavo Eiffel fue la catedral de Arica. Eso sí creo que existe un documento. Entonces estamos poniendo en duda que tampoco la torre Eiffel es del señor Eiffel. No, así es. De repente él no lo ha hecho con sus propias manos. Eso estoy seguro. Eso seguro. La habrá diseñado. Es un ingeniero. Bueno, ya que tenemos este atardecer hermoso, vamos al Parque del Amor. Parque del Amor que me imagino que también allá vamos a aprender alguna cosa. Aprovecho también para agradecerle a Ubox por venir a colaborar a mi canal. A Dani también que nos estuvo haciendo de seguridad toda la noche una jornada excelente. Hemos pasado. Bueno amigos, ahora estamos en el... ¿Cómo se llama? El Parque del Amor, ¿no? El Parque del Amor. Amigos, ahora estamos en uno de los lugares, quizás el lugar más romántico del Perú, quizás uno de los lugares más románticos del mundo. Aquí es un lugar donde las parejas vienen a demostrarse su amor en el Día de los Enamorados. Se llena de gente. Seguimos con nuestro guía de lujo que nos va a contar algunas particularidades de este parque. Es así tan romántico como se dice Ubox o más... Efectivamente, y no lo digo yo, lo dice... Salió una revista de National Geographic. Ahí dijo, es el lugar más romántico del mundo. Ha sido considerado como... Del mundo. De todo el mundo. De todo el mundo. Del mundo mundial. Y bueno, tenés el mar, ¿no? La decoración. Está muy bien igual. Está muy bien. Este parque se llama Alberto Andrade Carmona. Él ha sido un alcalde de Lima. Muy reconocido, muy recordado. Y por eso le pusieron ese nombre en el año 2014 a este parque. Tenía otro nombre anterior. Lo más interesante de este parque es la estatua del amor. Este arte se llama El Beso. Y lo hizo un artista apellidado Delfín. Un pintor que se apellida Delfín. Y también es escultor. Es un artista muy completo. Y es un piorano. Y está muy influenciado por la cultura Paracas. Ya que se ve en algunos bancos, tienen una figura Paracas. Esta estatua es muy famosa en el Perú. Y capaz en el mundo. Porque representa una pareja besándose. Esto se inauguró en un 14 de febrero del año 93. Romantiquísimo. Romantiquísimo. O sea, fue un espectáculo. Acá se hizo un show de todo tipo. Y siempre acá vienen las parejas. Cada 14 de febrero. Y se besan a las sombras de esta estatua. Vamos a verla más de cerca. Sí. Dani, ¿estás contento con tu pareja? Sí. Sí, la verdad es que sí. No molesta. Muy tranquila. Amigos, terminamos el recorrido. Muchas gracias a Subox por venir al canal. Muchas gracias por todo lo que siempre nos dejas saber. No bien, gracias a ti por este espacio que ojalá se repita. Sí, sí, sí. Claro, a mi carajo siempre bienvenido. Yo lo sigo a Ux hace muchos años. Uno de mis youtubers favoritos. Así que para mí es un placer que vengas a mi canal. Y bueno, te agradezco a Dani. Gracias. Yo soy el guardia del video. Infaltable, por supuesto. El Dani también. Sin él no lo podríamos haber hecho. Y... Me sentí como los Goonies, un poco. ¿Se acuerdan? Entre los Goonies y ET o Stranger Things, más o menos, ahí... Me hizo... Me hizo... Vos soltón. ¿El qué? No, yo estaba...